Bueno, en Meca Clinic estamos conformados por tres médicos, médicos generales incorporados al Colegio de Médicos de Costa Rica y tenemos capacitaciones internacionales en Medicina Estética y Anti-Aging. Somos graduados de la Universidad de Buenos Aires de Argentina y ahorita vamos a una capacitación por general de Medicina Estética y Anti-Aging en España. Los tratamientos que ofrecemos son una gama, que sea para diposidad localizada, para dentrillas, para flacidez, para cicatrices, ofrecemos relleno, hilos tensores, para cicatrices queloides, hipertrópicas, atrópicas también. Para parálisis facial también ofrecemos terapias, aplicamos botox, tenemos una amplia gama de tratamientos dependiendo de cada paciente, establecemos protocolos personalizados. El paciente siempre va a tener una historia previa antes del tratamiento. Sí, claro. Nosotros como somos médicos, lo que hacemos primero es que el paciente una vez está acá, les demos una historia clínica completa donde él llena sus antecedentes personales patológicos, no patológicos y familiares. Es súper importante saber si un paciente padece alguna enfermedad o si tiene algún dispositivo porque en base a eso podemos indicar o contraindicar algún protocolo, algún tratamiento o algún equipo médico especializado.